El respaldo al gremio en Santa Marta sucede todo lo diferente. Los taxistas que tienen años en la ciudad saben que hace 10, 12 años a Juan Pablo Llea Granados nos tocó hacerle más de 7, 8 paros para que acabara la corrupción de la entrada indiscriminada de taxis a la ciudad. Si hoy tenemos 3,595 taxis en Santa Marta, se los debemos a Juan Pablo Llea Granados que nos llevó de 2,500 a 3,500 taxis. Y nos cansamos de hacerle paros para exigirle que regulara un censo para que no entrara más taxis indiscriminadamente a la ciudad. Cantidad de paros que le hicimos a Juan Pablo Llea Granados. Hoy en día, lo contrario, vamos a hacer una caravana en manifestación de apoyo a un alcalde. Cosa que pocas veces sucede en el sector del transporte. Entonces, señores, un aplauso para todos nosotros y que realmente le llegue este sentir al alcalde Rafael Alejandro Martínez. Este carro móvil es el que va a iniciar la caravana y todos iremos detrás de él a contigo. Rafa, amigo, el gremio está contigo. Le pedimos a los segundos iniciaremos la caravana. Le reitero, con las luces del parqueo puestas y obturando sus pitos en este momento en voz.